Y ya arrancamos, buenas noches a todos, con la bronca monumental que se ha organizado en Madrid, concretamente en Lavapiés, un lugar enormemente conflictivo a cuenta fundamentalmente de la delincuencia en manos de un porcentaje muy elevado de inmigrantes ilegales. Los detenidos, concretamente en Lavapiés, en este último conflicto del que con toda probabilidad ustedes llevan escuchando hablar ya unos días, amenazaron totalmente borrachos a una cajera de un supermercado célebre que hay en la plaza. Al parecer querían comprar con una tarjeta que era robada porque naturalmente no conocían el pin. Esto que parecía ingenuo ha sido el comienzo de un follón realmente monumental. El suceso de Lavapiés se produjo el pasado viernes, concretamente a las ocho de la mañana. Los delincuentes, los protagonistas de esta historia fueron expulsados del supermercado, concretamente situado en la calle Valencia, por los vigilantes de seguridad. Esto fue la mecha que inició el fuego. El caso es que Interior abre una investigación en torno a si la actuación de la policía ha sido la adecuada o ha sido desproporcionada. El vídeo se ha hecho viral o algunos de los vídeos editados, por cierto, se han hecho viral y algunas legiones del buenismo ya atentan contra la propia policía. Señalan más que atentan en qué estaría yo pensando, ¿verdad? Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía detallan que la actuación policial del pasado viernes en Lavapiés se enmarcó en la detención de dos individuos por atentado contra la autoridad después de que ambos manifestasen una actitud hostil contra los agentes, además hiriendo a uno de estos policías. En fin, ahora les vamos a contar cuatro años manteniendo a su Ocupa. Es lo que está padeciendo una familia. Cuatro años manteniendo a su Ocupa. La familia dice que no puede más. Están realmente desesperados. Todo tiene que ver con el decreto anti desahucios del gobierno. El caso de Isabel es uno más, pero resume a la perfección el calvario al que se enfrentan miles de familias en toda España. Estamos desesperados, dice abatida. Nosotros estamos ya jubilados y mi hijo cuenta. Esta madre de familia tiene que pagar la hipoteca de este piso que ha subido con el Iuribor la comunidad, las derramas de las cosas que van saliendo y el alquiler de la casa donde vive. Este asunto nos está machacando. Somos mayores y tenemos problemas de insomnio, ansiedad e impotencia que nos van mermando la salud. Y piden 26 años de cárcel para un celador del hospital Ramón y Cajal. Al parecer abusó y agredió sexualmente a una paciente de la planta de psiquiatría. La joven de 18 años se encontraba ingresada por orden judicial por intento autolítico. Trastorno límite de la personalidad y de la conducta alimentaria. Pues tremendo, ¿verdad? Tiene responsabilidad del hospital Ramón y Cajal, me pregunto. Bien, vamos a contarles las diferentes hipótesis sobre la muerte de Mille Soleil, esta criatura que ha aparecido muerto y que ha convulsionado a toda Francia. Y la verdad es que a nosotros también el descubrimiento de los restos del niño de dos años y medio es un paso importante en la investigación de su extraña desaparición. La hablaremos también de una desgarradora carta de sus padres y mata a sus hermanos a golpe durante una pelea en un garaje de la ciudad de Cádiz. De los hechos se ha tenido conocimiento tras recibir el servicio de emergencias 112 en Andalucía la llamada de una vecina del barrio de La Laguna en la que ha informado de que un hombre se encontraba en la plaza Pintor Godoy llorando y manifestando que había recibido varios disparos. Y libertad para el hombre que mató al ladrón argelino que entró en su casa para robarle. El hombre de 52 años ha explicado que sólo quería defenderse del asalto con un cuchillo que tenía a mano. Sucedió en Valencia. El juez también aprecia que las puñaladas que recibieron los ladrones no iban dirigidas a puntos vitales aunque la que mató al ladrón de origen argelino le impactó en la ingle que digo yo que ahora lo hablaremos pero ahí estamos otra vez en la misma historia. O sea que a este hombre le entra una serie de gente de delincuentes en su casa y él tiene que andar pensando a ver espérate tengo un cuchillo tú me vas a matar pero a ver te puedes poner para este lado porque como te den el hígado voy a tener un problema puedes ponerte aquí pero no no me mates ahora tampoco violes a mi mujer espera un momentito te voy a pegar una puñalada más que nada porque vas a intentar matarme ay pero tampoco el corazón tampoco es buen sitio en fin a lo mejor verdad así el discurso parece una barbaridad pero quien se meta en casa ajena pues la verdad es que no habría que demostrar nada no te metas es sencillo verdad donde no hay ley hay que ponerla un hombre muere al intentar fíjense qué cosa más terrible al intentar la noticia habla de robar pero me da verdadera pena intentaba sacar ropa de un contenedor y el caso es que ha fallecido es tremendo lo que es la vida verdad como es el destino de las personas la policía nacional ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del suceso sólo sabemos que la víctima era un joven de 26 años de edad que ha fallecido este viernes y que ha quedado atrapado en un contenedor de ropa en la localidad malagueña de vélez málaga y danny alves el juicio que no cesa va a ser juzgado de nuevo sí sin equipo sin patrocinadores y con las cuentas bloqueadas el brasileño volverá a sentarse en el banquillo y les hablamos de un fenómeno extraño inquietud en las tierras de teruel porque han aparecido en el cielo un círculo sorprendente de luces que al parecer no se encontraba explicación en la publicación de un mensaje a través de la red x en las que se ven unas extrañas luces en forma de círculo y con una central más potente iluminado en el cielo de valderrobles concretamente en teruel han puesto en la alerta este sábado a los aficionados a los ovnis ya los misterios extraterrestres porque esto es un fenómeno muy extraño vamos a ver si luego podemos enseñarles algunas imágenes que ustedes puedan apreciar estas estas luces de manera más cercana señoras y señores buenas noches bienvenidos a todos esto es la huella del crimen gracias a todos la Pues es inevitable casi empezar hablando del final, de que estábamos hablando con los invitados antes de arrancar el programa sobre el último caso, el de misterio. Y efectivamente las luces de Teruel dice uno de nuestros invitados que hay explicación y otros dicen que ojo, que pensar que estamos solos en el universo es un error mayúsculo, pero ojo, que vamos a empezar por el principio. El principio es presentar a nuestros invitados, a César Blanco, hombre sobradamente conocido en este programa, él es analista social y además ingeniero, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Buenas noches también, para mí y también para todos los telespectadores. Me consta, repite con nosotros, Miguel Romero, él es vigilante privado y además escolta. Algún día, si me deja, hablaré de a qué personajes ha escoltado, que eso merecería en un programa completo. ¡Qué nivelazo, señores! ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Buenas noches. Buenas noches. Un día más. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar por la que se ha montado el lavapiés. Nuestros telespectadores, a buen seguro, ¿verdad?, ya habrán oído hablar de esta situación, que en dos patadas se lo cuento para no perder tiempo. Lo hemos anticipado. Dos individuos entran en un supermercado, llegan borrachos, no se saben, no conocen el pin de la tarjeta, insultan a la cajera, llega un vigilante, los saca del supermercado, son las ocho de la mañana, que digo yo que a esa hora tampoco habría tanta gente por aquellos lares, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues sucede lo siguiente, María José. Un día más tenemos que hablar de lo mismo. Entonces llega un momento en el que estos temas llegan a cansar y aburrir por una sencilla razón. Estos señores, parece ser, se meten a comprar, o vaya Dios a saber el qué, con una tarjeta que se encuentran, no se saben el pin, y cómo no, la lían dentro, y los vigilantes de seguridad, resulta que por hacer su trabajo y intentar echarlos, tienen historia. Si no contento con ello, encima tiene que venir luego policía para poder reducirlos y demás. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, no quiero caer mal a los telespectadores con lo que voy a decir, pero yo creo que ya está bien, yo creo que ya deberíamos de empezar a poner las cosas, ponerse seria la cosa, y a poner un poquito de mesura en esto, porque al final se lo veis de las manos. Lo que no puede ser es que se sientan agredidos, sean víctimas cuando son verdugos. Claro, este es un problema tremendo que hemos denunciado en muchísimas ocasiones en este programa, la facilidad en la que este país nuestro, verdad, esta nación nuestra, lo fácil que resulta, que las víctimas sean verdugos, y los verdugos víctimas. Vamos a echar un vistazo al vídeo que se está haciendo, bueno, que se ha hecho ya viral, sobre la actuación de la policía, porque al parecer Interior va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, estamos viendo a una de estas personas, y la policía pues está reduciendo al individuo. Bueno, a partir de aquí, a partir de aquí se ha organizado una gresca importantísimo, Interior, insisto, va a abrir una investigación para saber si la policía ha actuado con mesura o si no, y por supuesto pues ya tenemos a un montón de colectivos bramando por las calles, y diciendo que España es un lugar terrible donde maltratamos a los delincuentes. Impresionante. Yo ánimo a la gente que no conozca Lavapiés o lleve años sin ir por allí, que se pegue un paseo. Bravo. Y que vea que los que vivimos en Madrid y paseamos por allí, vea si exageramos. Pero que no se ciña sola la calle más bonita de bares, que culebrea un poco por todas las calles, preferiblemente a las normales, y a partir de ponerse en una situación, porque a alguien que vive en una provincia le puede parecer exagerado lo que contamos aquí, de verdad, con todo el cariño lo digo, y es desproporcionado. Yo conozco el barrio en los últimos años y cada año va peor, peor. Pensé que era culpa de Carmena, y no es culpa de Carmena, porque honestamente hemos cambiado de alcalde y estamos con tres cuartos de lo mismo. Estos señores tenían, como dice aquí el compañero, total sentimiento de impunidad a la ley, porque si no, ¿quién se comporta así? Y ya para rematar, la gente quiere que cuando le haga falta la policía vayan con miedo a ayudarle. O sea, ¿cómo se reducen a dos tíos de 100 kilos cada uno? Cuando no es un caramelo, ¿cómo, si juzgamos a los policías, el día que nos haga falta que nos ayude el policía, ¿qué va a ir? ¿Va a dar la vuelta a la manzana para no verlo? ¿Va a ir con flores a coger a los malos? Con un colacao, y se le mete la cama y se pone el pijama. Perdona, vamos con Fernando Sancho, que llevo un ratito esperando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía, encantado de estar aquí con todos vosotros. Lo mismo nosotros de recibirte en este tu programa. Bueno, Fernando, la verdad es que se ha organizado una buena y aparentemente explicábamos que lo que hace encender la mecha son dos tipos borrachos que entran a comprar un supermercado con una tarjeta que han robado porque no es suya y luego la montan y los vigilantes lo tienen que sacar. Y de pronto ahora vemos al barrio de Lavapiés, pues levantados como si, bueno, en este país, pues no sé, fuéramos, no sé, es que no tengo palabras porque las que me salen no voy a quedar bien y esta vez me voy a curar en salud. Bueno, lo que yo creo que no tiene sentido, yo vi las imágenes de cuando empezaron a circular con las redes y la verdad es que yo he tenido mucho contacto con policías a lo largo de mi trayectoria profesional entrevistando pues a situaciones en las que ellos entrenan, incluso he asistido a cursos de entrenamiento de cómo reducir a determinadas personas. La gente no tiene generalmente, digamos la gente de aquí no tiene ni idea de cómo, de lo complicado que a veces es reducir a una persona que está además, bueno, pues digamos que sobrealimentada a lo mejor con el alcohol e incluso con otras sustancias que no sabemos, en este caso parecía que el alcohol, ¿verdad? Y además eran dos personas verdaderamente con un aspecto de, vamos, de ser absurdo. Y además hasta donde sé, me gustaría contrastar la información contigo, uno de estos individuos por supuesto tenía antecedentes y traficaba con drogas. Efectivamente y sobre todo, a ver, aquí el hecho de la acusación de racismo es muy recurrente pero no tiene ningún tipo de sentido, es decir, aquí se trata de reducir a unas personas que estaban provocando unas situaciones que podía a lo mejor incluso ir a más, es decir, la vecina que denunció, incluso luego volvió a llamar, se presentó para denunciar porque dice que era una situación que iba a ir a más y que verdaderamente requería, es decir, que la intervención policial estaba justificada. Luego si la policía en un momento dado no puede, digamos, ante una situación que se produce, claro, habría que saber, bueno, si era su tarjeta, sería su tarjeta, pero ellos han tenido un problema puntual independientemente del color de su piel, independientemente de la raza. Yo creo que esto no es más que un mero accidente. Entonces esto de acusar de racismo, porque la policía se tuvo que, o los agentes que salen en los vídeos se tuvieron que emplear a fondo, bueno, primero es que no tienen ni idea de para reducir, si una vez incluso uno de los policías resultó herido, al parecer mordido, incluso no colaboraron y no facilitaron para nada la labor policial, hay que proceder a su detención. Es que es una situación, digamos, que reglamentaria, protocolaria, por decirlo así de alguna manera. Bastantes delincuentes tenemos en la calle gracias a la laxitud de la justicia y a las ideas de bomberos de un gran número de jueces. Así es, pero es que además en este caso una vez se llega a la conclusión de que hay que reducir y hay que detener, proceder a la detención de estas personas, justificadamente, como lo haces. Es decir, a ver, caballero, puede estar usted, dese la vuelta que le voy a poner los brilletes o que lo voy a esposar. A ver, caballero, va a irme al coche, entre usted aquí que va detenido. No vaya a ser que se dé usted en la cabecita. Tenga cuidadito. Esa situación no se produjo, sino que hubo una resistencia y luego, verdaderamente, yo no soy quien para, te lo digo por lo que conozco de, bueno, pues de la propia. A mí me parecieron los agentes que tuvieron que emplearse con una contundencia extraordinaria para conseguir reducirlos porque es muy complicado. No creo que cualquier agente, fíjate lo que te digo, María José, no creo que cualquier agente de la Policía Nacional estuviera incluso preparado o capacitado para reducir a estos individuos. Con elementos de esa naturaleza y encima, pues, alimentados con los herbívoros. Del alcohol. Efectivamente, que desatan la violencia. Fernando Sancho, muchísimas gracias. Sí, no sé qué está pasando. Se nos iba la señal. Muchas gracias, Fernando Sancho. Un abrazo fuerte. Gracias. Pues nuestro analista lo ha dejado bastante claro. Conocemos perfectamente tanto César como yo la BAPIES. Los vecinos están hartos, cansados, aburridos. Es continuas broncas, denuncian que hay grupos drogándose. O sea, otra vez volvemos a los 80, pero además con la inmigración ilegal, además con la violencia, además con violaciones. O sea, verdaderamente, esto es absolutamente, esto es insufrible, señores. Y que le estamos pidiendo a la policía. O sea, un tío que tiene antecedentes, que trafica con drogas, que entra borracho a insultar a una trabajadora, que intenta comprar con una tarjeta de crédito robada y que la monta. ¿Qué es lo que...? A ver, señores del buenismo, ¿me pueden explicar qué pretenden que haga la policía? ¿Que le dé un chocolate con churros? Hay una churrería cerca, puedo proponer a Arganzuela una churrería y en el mismo Carrefour pueden comprar el Colacao para repartirlo entre esta gentuza. Yo es que me cabrea mucho esto. Me cabrea mucho esto porque vuelvo a lo mismo. Es fácil hablar desde fuera, es fácil dar una opinión, pero a los que lo vivimos en primera fila, en primera mano. O sea, vigilantes de seguridad en metro, en no metro. Cuando tú tienes que colaborar con la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que esta gentuza... Porque son gentuza, ya vamos a hablar con propiedad. Y es que, insisto, es un tema que me cabrea porque aquí el buenismo no es buenismo, señores. A mí me parece de lujo, lo dije hace poco, que vengan a trabajar. Pero es que esta gente no viene a trabajar y lo que yo no voy a hacer es que me partan la cara, ¿vale? Gratuitamente. O sea, siempre lo he dicho. Si solamente fuera parterte la cara, recordemos, recordemos que esto la gente nos anda con chiquitas. O sea, ahora les voy a contar cuatro casos que se van a caer al suelo. ¿Cómo vas a reducir tú a alguien de esta...? Porque vamos a ver, es que no son precisamente ni bajitos. Es que cuando van drogados y todo, ¿cómo lo vas a reducir? Lo último que le parecía a los policías era tener que hacer ese tipo de actuación. No ha sido gratuito, se levantaron de su cama, esos señores no querían tener que hacer esa actuación. Lo hacen porque es inevitable. Imagínese que usted tiene un negocio y yo voy a robarle a su negocio, venda usted lo que venda. Y cuando no le quiero pagar, le digo, no, que usted es canosófobo, si existe la palabra, porque está en contra de la gente con canas. A que suena bastante estúpido. Pues esta gente hace lo mismo. Utiliza su color de piel para justificar sus delitos. Y eso se va a entrar en un ridículo... Pero es que estamos creando una sociedad de imbéciles. De verdad somos... Que claro, que es que todo es como borregosa. Sí, sí, que somos racistas, pero qué racismo ni qué niño muerto, señores. Pero de qué estamos hablando. Estamos invadidos. ¿Lo entendemos? Estamos invadidos. Lo vuelvo a repetir para que no quede la más mínima duda. Invadidos. Nosotros no permitimos, la justicia no permite que esta gente vaya donde tiene que ir, que es a la cárcel o deportados a su país. Y además no permitimos que la policía nos defienda. Pues ya pongan las soluciones ustedes y yo apaga y vámonos, claro. Y si alguien se pega un paseo por la Bapies y se asusta y se aterra, que se vaya luego a Marsella y vea a la Bapies dentro de 20 años, que vea el futuro. Si se acojone, va a decir con España, algunas localidades de Francia están en nuestro futuro. Habría que poner medidas para no llegar a eso, ¿no? El problema de todo esto trasciende en que tanto el buenismo, el desconocimiento, el no complicarse, pobrecitos, es que claro, vienen de fuera, lo pasan mal. Señores míos, que nosotros estamos aquí trabajando por necesidad, no por deporte. Y que como dice María José, esto es una invasión. Se han hecho con nuestros barrios, con nuestras costumbres, se han hecho con todo. Y encima alguien que se dedica a la seguridad, proteger al ciudadano, porque los vigilantes de seguridad y los policías protegemos a los ciudadanos con la ley por delante. Y si te defiendes, eres malo. Si le pegas un estacazo y le dejas seco, eres malo. Te buscas que te echen del cuerpo, te buscas que vayas a la cárcel. O sea, encima, señores míos, no entiendo realmente esto. A lo mejor es que somos raros, tenemos antenas y somos verdes. Pero yo sugeriría que hubiera un poco más de cabeza a la hora de plantear ciertas cosas. Yo lo que me pregunto viendo estas imágenes, vamos a volver a ver estas imágenes, por favor. Están sucediendo en el barrio de Lavapiés, manifestaciones, personas que protestan. Naturalmente, la imagen de la ciudad y la imagen de España, que bueno, la verdad es que no voy a decir lo que me importa, porque me parece que es obvio lo que me importa, pero naturalmente parece que efectivamente en lugar de ser una ciudad, en este caso hablamos de Madrid, donde se está manteniendo a una parte importantísima de esta gente, a base de pagas que por cierto no tienen las personas que han nacido en Madrid. a que a mí me importa más un madrileño que uno de Senegal, la respuesta es sí. Soy racista, vale, ok, pero antes ayudo. Antes quiero que mis impuestos vayan a parar a una prótesis dental para un anciano que me está mirando y que ha sacado adelante el país que aún mena, que acaba de llegar a España, que lo siento mucho si su vida no es feliz, pero aquí tampoco lo va a ser. Al menos no debería de serlo con el dinero que se está robando a los mayores para dárselo, pongo un ejemplo, a los menas que llegan a España o a los inmigrantes ilegales, a los cuales se les dan una paguita, se les busca un lugar para vivir y como decía ayer, el gran trabajo del lecho para procrear, porque ya con esto aquí se vive a cuerpo de rey. Si pensar que antes de un mena está un anciano de mi país es ser racista, por segunda vez lo diré, sí, soy racista. Yo lo que no sé para qué... Pero eso no es ser racismo, panda de memos. Yo lo que no sé es para qué estudiamos un código penal. Cuando tú eres vigilante o policía o guardia civil, policía municipal, estudias un código penal, el cual es poco menos que te sale más factible, con todos mis respetos y un beso al cielo para Ibañez, leer un teoría de mortalidad y Filemón. O sea, tiene más fundamento eso porque lees el código penal y resulta ser que... Hablábais antes de buenismo y el buenismo está en la gente de la calle por su ignorancia, por su buenismo de fondo, que yo no sé cómo se le ha pasado con los años. Pero en los políticos no hay buenismo. No son tontos, lo hacen a propósito, no seamos tan ignorantes. El discurso... No, yo creo que son malvados, quieren destrozar la sociedad. El buenista es el... Son perversos. Claro, le ponía yo a vivir en el barrio de al lado, en Lavapiés, justo con el vecino de abajo, con un narcopiso, y ahora se le pasa el buenismo rápido. Al político de turno, del color que queráis. Así sí, aquí no hay. Del verde al morado, ¿eh? Totalmente. Y la última, no se van a vivir los del morado justo ahí, ¿eh? Aquí va a pasar algo en el momento en el que, perdón, que te corté, le pase esto al hijo de un político o de una alta autoridad, entonces es cuando... Eso sería lo que hablábamos de cerrar el círculo a veces. Se va a mover. En estos casos ni así. Estoy totalmente de acuerdo, César, en estos casos ni así. Bueno, que vamos para el verano. Bueno, vale, hace un frío que pela, de acuerdo. Pero en 48 horas, tres días, ya pueden empezar a sacar la ropa de verano si les ha pasado como a mí, que ya la he guardado toda y estoy pela de frío estos días. Pero si ustedes son más normales que yo, saquen la ropa de verano en unos días. Pero puede pasar algo. Y es que, ay, se haya engordado un poquito y no se puedan poner esa ropa. Pero les gustaría que les quedara como un guante, les gustaría quitarse esos kilos de más y verse esta primavera fabulosos, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, eh, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás ni que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano que el verano ya está aquí. Y la operación bikini también. Volvemos enseguida. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno, cambiamos de asunto, pero nos vamos con un tema que es un infierno Para muchísimas personas, propietarios que tienen pisos en España Hablamos nuevamente de ocupación, pero es una historia realmente triste Fíjense, les vamos a contar la historia de una familia Ellos son jubilados La verdad es que encontrarse, ¿verdad? En un momento en el que ya aparentemente lo tienes todo Tienes tu casita, tienes una pequeña pensión Alquilas tu casa pues para salir adelante Y resulta que oigan por el decreto antidesahucios del gobierno Que estoy convencida de que hay muchas personas que necesitan protección Pero que las proteja el gobierno A las personas vulnerables que las proteja el gobierno Con dinero del gobierno que es nuestro Ahora lo que no se puede hacer es repercutir La protección de los más vulnerables Que algunos son unos caraduras que tiran para atrás Pero bueno, naturalmente hay personas vulnerables Lo que no puede hacerse en este país Es que recaiga esa protección sobre los hombros de dos jubilados Es la historia que les cuento Miren, mientras el gobierno elude recibir a las víctimas De la llamada inquiocupación Aquella protagonizada por inquilinos Que dejan de pagar cada vez son más los casos Que salen a la luz y que demuestran que ha sido el propio ejecutivo El que ha dado alas a esta nueva modalidad Así lo demuestra el hecho De que la inmensa mayoría de los ocupas Se hayan acogido al llamado decreto antidesahucios Aprobado por el gobierno en 2020 Para paliar la crisis derivada del coronavirus Un decreto que, a pesar de que hace tiempo Que la pandemia llegó a su fin Todavía sigue vigente El caso de Isabel es uno más Pero resume a la perfección el calvario Al que se enfrentan miles de familias de toda España Dice Isabel Llevamos cuatro años sin cobrar ni un euro La deuda asciende ya a más de 20.000 euros Y esto es insostenible Estamos desesperados Cuentan que están jubilados Y que el hijo tiene que pagar la hipoteca de ese piso La comunidad, las derramas En fin, porque claro, a los ocupas, a los delincuentes Hay que mantenerlos Hay que seduchen Que tengan todo lujo de detalles Pues como corresponde A un país como Dios manda ¿Verdad? Claro, evidentemente El tema, dice, nos está machacando Somos mayores Tenemos problemas de insomnio Ansiedad e impotencia Que nos va mermando La salud al presidente del gobierno Que digo yo Que tendrá madre Ay, sí A la que mandó Con la chupipandi De las tontas Del nabo De las feministas El 8M En pleno 2020 ¿Recuerdan? Esa panda de estúpidas Detrás de una pancarta Las que llevaron a la muerte A tantas y tantas mujeres Sí, es verdad La madre de Sánchez Creo que también estuvo Se contagió de coronavirus Creo que sí En fin Que a toda esa panda De mimas De mimos Y de mimes Pues hay que Recordarles también Que de ninguna De las maneras Se puede soportar Sobre los hombros De estas personas El llamado escudo social Que los proteja el gobierno Con nuestro dinero Yo es que Es que le veo la cara A este ser Y sinceramente Es como una pesadilla De las malas De estas que te haces sudar Y estás dando vueltas En la cama O sea Tiene semejante cara De granito Tiene tan poca vergüenza Tiene tan poca ética Moral este ser Que yo sinceramente Le mandaba a la Moncloa A la gente O sea Yo cogí Ocupas Vamos a ocupar la Moncloa O sea Yo lo que no entiendo Los padres de este elemento Que no gobierna Puede ser una condena Porque haya sido Gengis Khan En otra vida O haya sido malo Pero tener semejante Ser de hijo Y que encima O sea Es que hay cosas Que no Y esas sonrisas Que pone No lo entiendo En cualquier caso Ese mermar la salud Que era el argumento Que mantenía Sobre esa panda de memas Que llevaron a la muerte A tantas mujeres El 8M de 2020 Hablan de Que están mermando su salud Me pregunto Si Que responsabilidad Puede tener el gobierno Si alguno De estos ancianos Termina muriendo Porque no soporta la situación Se lo pasa Por el arco del triunfo ¿Verdad? El presidente del gobierno Y toda la panda Memas Memes Y memos ¿De quién es la responsabilidad? Voy a darle un consejo A esta señora A ver si la Ahorita vamos a un pico Un poquito Por favor Es un hecho Que todos estos miedos Que aparecen En los propietarios Hace que baje la oferta Mucha gente Cierra el piso O no lo reforma Lo tiene mal tirado Entre seis hermanos Y entonces Al no tener tanta oferta Suben los precios Es obvio Normal que la gente Tenga mucho miedo a alquilar Para la gente Quiero quitarle un poco el miedo Le animo a alquilar Que le saque un seguro Con la compañía que quiere Que no deje de tener un piso cerrado O que lo venda Pero a esta mujer Ya no está tiempo de hacer eso La ley va en su contra Hablábamos antes de un caso Que demuestra que estamos en la selva Y esto subrolla Que esto es la absoluta selva Es duro Es jodido Pero hay que asumirlo Esto es la selva Él es el delincuente El propietario El delincuente El que existe en una tienda ¿Qué puede hacer esta mujer? Pues hombre Yo le aconsejo Que de una manera profesional Saque a esta gente Físicamente de su casa De la manera más legal posible Y que duerma tranquila Y cambie la cerradura Porque entiendo Que así no se puede estar Que lo saque físicamente Como tengan que ser Y es mejor ser la denunciada Que el que denuncia En esta selva Sé que es duro Sé que es salvaje Es una animalada Pero es que nos han puesto Este escenario Habrá que sobrevivir en la selva Pero es que sacarlos No es fácil luego tampoco Físicamente El tema está en que Ni físicamente Es que como no sea con la ley No les puedes tocar Si es que tú intentas Sacar a alguien de un piso Yo lo sé Porque cuando hemos hecho Algún servicio de desocupación Tienes que esperar A que se vaya En cuestión el elemento A comprar o lo que sea Le puedes sacar físicamente también Sí, pero si le tocas Ya te buscas un problema Porque él puede decir Que le has agredido Y te metes Y ya te puede denunciar Es que me ha tocado Y me ha sacado Me ha tocado No hacerlo a mí Pero gestionarlo Unas cuantas veces Y duerme mejor el dueño Se puede hacer Sacarles físicamente Es que es la selva Es que este país Nos ha ido al carajo Es que fíjate Qué consejo estamos dando ¿Qué hace la mujer? Espera cinco años A que le dé la gana a Sánchez Que la ha renovado Hasta diciembre de este año Y la puede volver a renovar Con la excursa del coronavirus Que metió a Paul Ligues En el CNI O sea, no metió a su mujer En una exención de algo Pues no se le ocurrió Utilizaron la pandemia Hasta para esta chorrada Entiendo ya que estamos Post pandemia Y que esto había que haberlo cerrado Hombre, han pasado Han pasado cuatro años Y volvemos a insistir Naturalmente Que habrá personas Que no tienen la fortuna De poder ganar un dinero A veces la vida Te pone en unas situaciones Terribles Muy adversas Donde quizá Jamás hubieras imaginado Pasar por esa Por esa situación Yo alguna vez Les contaré historias Que me han relatado Personas que aparentemente Lo tenían todo Y terminaron durmiendo En la calle Y eran gente Créanme Fabulosa Que sobrecogen Claro que hay Estas personas Que existen Y pueden ser De este país Y pueden ser De cualquier otro Gente honrada Gente que hay que proteger Pero insisto Que la protege el gobierno Porque Los dueños De una casa No tienen por qué Acoger a ningún vulnerable A ninguno Si no tiene donde dormir El vulnerable Que Pedro Sánchez Se lo lleva a la Moncloa O Felipe VI A la Zarzuela También Sería una bonita experiencia ¿No les parece? Lo mejor de esto Es que muchas veces Les ofrecen luego Un sitio para ir O sea Ellos tienen albergues Tienen cosas Y no quieren estar en albergues Ellos quieren como ellos Dicen yo quiero ser libre Vaya Pero el ser libre No conlleva que tú no vayas al albergue Ni vayas a sitios autorizados Si te metas en un piso Y un matiz O que nos prohíban A los que tenemos más de una vivienda Que está prohibido tener más de una O tenemos de dos o veintidós Que nos digan que es ilegal en España Tener más de una propiedad Esto es Y no se pueda invertir en vivienda Entonces Vendemos del primer piso adelante Y que nos protejan O ningún piso Y hemos todo de alquiler de los demás Claro Que nos aclaran un poquito las normas Porque hay gente Que hemos invertido en vivienda En vez de gastárnoslo en chorradas Y ahora estamos Y hacemos el culo al aire Desprotegidos Parece que somos delincuentes Total Tremendo, tremendo, tremendo Bueno Pues así están las cosas Piden 26 años de cárcel Fíjense Un individuo Un celador Nuevamente Recuerdan El celador De la residencia De ancianos en Madrid Volveremos a repetir Un programa especial Sobre el miserable trato Que reciben nuestros ancianos En las residencias públicas de España Supongo que también En las privadas Pero lo que yo conozco Y se me abre el corazón En pedazos Es en residencias públicas Una vergüenza terrible Bueno pues El celador Que violaba Ancianas Y luego la panda de cretinos Que trabajaban En la residencia No No les creían Y sometieron a un terror Psicológico terrible A mujeres de casi 100 años Que indecentes Estos celadores Que gentuza Que basura Más terrible Pues aquí tenemos A otro Otro miserable Que agredió sexualmente A una paciente Que estaba en una planta De psiquiatría Nos lo va a contar todo Juan Manuel Medina Muy buenas noches Juan Manuel ¿Qué tal? Buenas noches Qué tremendo Qué historias tan miserables Porque además Hemos recordado antes En el sumario del programa Que encima Bueno estaba en la planta De psiquiatría Que tenía problemas mentales Importantes Claro Así es La víctima Una chica de 18 años Ingresada Con un ingreso No voluntario En la planta De psiquiatría Del hospital Ramón y Cajal Obviamente Si estaba ingresada En esas circunstancias Pues es porque Porque obviamente No tenía Sus capacidades Mentales En buen uso Y es una persona Especialmente vulnerable Solo por Por el cuadro Psiquiátrico Con la patología Psiquiátrica Que ella padece De hace años Sino pues Normalmente Por su propiedad No olvidemos Que era una Es una chica De 18 años Hubo un intento Autolítico Trastornos límites De la personalidad Trastornos En la conducta alimentaria Así que Imaginamos Que lo último Que necesitaba Esta pobre criatura De 18 años Es que Un celador Un mal nacido La verdad No tiene otro nombre En la agrediera Sexualmente Parece ser Que será El próximo día 15 de abril Cuando se va a enfrentar Cuando va a ser juzgado En la audiencia Provincial de Madrid Recordamos Que estos hechos Han sucedido En el hospital Ramón y Cajal De la ciudad de Madrid Así es La asesoría De la judicial Está prevista Para el 15 de abril Y bueno Pues nosotros Ejercemos la acusación Nosotros Tenemos una solicitud De penas De dos delitos De agresión sexual Y un trato De delito Contra las notas públicas Todas que Creemos que está Suficientemente Constatado Que nos han De agredido De mi clienta La ciudad Le proporcionó Cocaína Para que la consumiera Y bueno Pues ese es Un poco Pobrecita El planteamiento Que tenemos nosotros A la espera Del resultado De la juición Es tremendo Además La incitaba A drogarse Y claro Ella consumía En esa situación Naturalmente Que va a hacer Y todo esto Todo esto Juan Manuel Tenía lugar Dentro De las propias Paredes Del hospital De Madrid Ramón y Cajal Pero que falta Que falta De No sé De cuidado De observación Que responsabilidad Tendría El hospital En todo esto Juan Manuel Sí bueno Es un periodo Que estabas comentando Los hechos son De por sí Sumamente graves Pero además Claro Tenemos que contextualizar Que ocurre En un hospital Público De la Comunidad De Madrid Claro Es todavía Pues claro Cuando un poco Se estaba escuchando Anteriormente Hablar de las residencias También También Una residencia Pública Y de la Comunidad De Madrid Estas dos Conciencias De legal Cuidado De una persona Vulnerable Ya sea Por cuestión de edad Ya sea Por un crecimiento Psiquiátrico Como es el caso De mi clienta Pues obviamente Tú estás delegando Como los niños Pequeños Cuando están En un colegio En una guardería Tú estás delegando Pues la seguridad Y la tranquilidad Y el cuidado De la persona Que tú quieres En personas Que entiendes Que le van a cuidar Pues claro Se producen estos hechos Me preguntaba Por la responsabilidad De la Comunidad De Madrid La responsabilidad De la Comunidad De Madrid Es toda Es la culpa En vigilando De hecho La Comunidad De Madrid Como tal La Consejería de Sanidad Están acusados También Es decir Se van a sentar En el banquillo Por decirlo De una forma Abstracta Te entiendo Están llamados Al procedimiento Y están en calidad De responsabilidad De cívicos Auxiliarios Toda vez que eran Los empleadores Directos De la acusada En base Al código penal Pues tiene Más responsabilidad Sobre esa persona Y los actos Que esa persona Cometía Y sobre lo laboral Claro Porque nosotros Nos preguntamos Al hilo de conocer De pronto Estas situaciones Y es que Me impresionó mucho La violación De estas dos ancianas De 100 años Por parte De un salvadoreño Que le había Contratado La propia residencia Es decir Menúa Pandamemos Que naturalmente No pueden estar Dirigiendo Ningún tipo De residencia Vamos Pero claro Es que es el mismo Caso En el hospital Naturalmente La comunidad De Madrid Es responsable Ojo con la comunidad De Madrid Que a lo mejor Políticamente Ayuso Lo está haciendo Muy bien Pero permítame Decirles Que en otro área Humana En fin No me voy A pronunciar Pero verdaderamente La señora Ayuso Debería tomar medidas A lo mejor Hay gente Que le deja De importar La economía Para preocuparle El factor humano Y ojo Porque el factor humano Deja mucho que desear Deja mucho que desear Y no hablo Del COVID Esto ya sería Otro asunto En el que no entro No entro A título Particular Nosotros como abogados No entramos a valorar Ni la gestión política Ni decir Nos tendimos A ver Claro Claro Lógico Hay un trabajador De una administración pública Que es la consejería de Sanidad Contratado Con un contrato de interioridad Por la Comunidad de Madrid Ha cometido Unos hechos delictivos graves Y en ese sentido Su empleador De la comunidad Es responsable Es decir No entramos en balanciones políticas Que no nos corresponde Lo que ocurre Es que bueno Sí que es cierto Que desde un punto de vista Estrictamente técnico penal Tiene que responder A la comunidad Porque insisto Porque eran los empleadores De esa persona Que cometió estos delitos Supuestamente Y que será juzgado El próximo día Claro Porque imagínense Como tenemos El alma Los españoles Cuando de pronto Podemos dejar A los hijos En una guardería Creyendo que están Atendidos Pública Pero resulta Que han contratado A un tuercebotas Porque el director De la residencia O de la guardería O del hospital Es otro tuercebotas Que probablemente Ha puesto a dedo Algún incauto ¿Verdad? No será Ni por su valoración académica Ni muchísimo menos Por su valoración Y su perfil humano En fin Es absolutamente miserable En descargo De lo que es La propia Comunidad O del propio hospital También tengo que decir Que los hechos Fueron detectados Por empleados Del hospital Es decir Fueron los propios Compañeros De esta persona Que veron Una serie De actitudes Irregulares Por el hecho De que le había dejado A esta persona A esta paciente Le había dejado Un teléfono móvil Cosa que estaba Rigolosamente prohibido Para poder comunicarse Con ella Bueno De alguna manera Fueron los propios Compañeros Quienes detectaron Estas conductas Irregulares Y lo pusieron Por el sentido Yo no hablo De los compañeros Hablo de los responsables De los que se llevan Hablar con Con la chiquilla Si está algo mejor Si Bueno Yo Se sienta arropada Si hablé con la víctima Con mi clienta Hablé pues Habla cosa De 15 o 20 días Más o menos La verdad es que Está pasando Una situación Bastante complicada Claro Está pasando Una situación Bastante complicada Porque bueno Ya de por sí Ella Pues ha arrastrado Una serie De patologías Muy complicadas Desde hace muchos años Y claro Obviamente Estos hechos No han hecho Sino acrecentar O agravar Ese Y más con 18 Y más con 18 años Y más con 18 años Está siendo bastante complicado La verdad es que sí Bueno Pues estaremos en contacto Si nos lo permites Porque nos gustaría Mantener A nuestra audiencia Informado Sobre Que Que va a hacer la justicia Con esa bestia Que no merece Llamarse animal Me refiero a ese celador Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Un saludo Un saludo Llevamos varias en Madrid Y en lo público No las Ahí estamos No las inventamos No, no, no No las inventamos No las afloran Es el ojo clínico Que se tiene Cuando se contacta Gente de esta No, no es clínico Es cumplir con los enchufados Creo que es más sencillo Al final No creo que sea Todo mala suerte No O por inútil O por público Con los enchufados El director de Río El responsable A la calle A la calle Y decirle Este señor no vale para este A la calle Pero sin derecho a paro Por supuesto Si fuera un país serio Y la justicia fuera seria Este señor Tenía que tener un despido fulminante Como mínimo Pues el director general Del hospital Ramón y Cajal Que me voy a columpiar Porque no tengo ni idea Me voy a interesar Está fumándose un puro Vamos, que lo mismo no fuma Pero supongo que ya saben A lo que me refiero Sí, hace un poco Vamos, que se la bufa Cuando debería tener El aliento en el cogote Para un cargo como ese ¿Te pasa algo así? No, no No pasa nada Con la señora que le tenía Lo casado Bueno No pasa nada Inocupada No pasa nada Este está en Disney Esto es muy sencillo Toma tu trabajo Porque el jefe Que está por encima de él O la jefa O el jefe O como se diga ya No le pone a alguien El siguiente siguiente Con cero Porque por convenio Yo no sé cómo se dice Jefe Jefe Jefi Jefi No sé No sé ni hablar así Jefi Esto es muy sencillo Lenguaje inclusivo Claro Toma tu trabajo En tu empresa Y verás lo que vas a durar Hombre claro Un caramelo La puerta de un colegio Pero como todo esto Son cargos apañados No sé si es el caso Presuntamente Del director Del hospital Ramón y Cajal de Madrid Yo no sé si está puesto a dedo Si el señor La señora O el señor Es un lince Pero aquí ha demostrado Que ha metido la pata A la calle A la calle Señor Ayuso Ponga en la calle A mucha gente No vaya a ser Que la terminen poniendo usted Diferentes hipótesis Sobre la muerte Del niño Emel Soleil Y la desgarradora Carta De sus padres Bueno Esto es un asunto Que ha conmocionado A toda Francia Pero bueno Naturalmente nosotros también Nos sentimos enormemente consternados Porque además Desde la desaparición De esta criatura Que además Un rubito Que era como un querubín Un angelito de Dios La verdad Pues desde su desaparición La verdad es que Las noticias no han cesado A cada una Todavía es peor Mira En nueve meses Después de la desaparición Del pequeño francés Emel Soleil El 8 de julio Del año 2023 Sus restos óseos Fueron descubiertos Cerca de Levernet A poco más De un kilómetro De donde fue visto Por última vez Pero con vida Los análisis De identificación genética Permitieron concluir Este mismo domingo Que se trataba De los huesos Del niño Emel Así lo afirmó El fiscal De la Provence Sin dar información Sobre la causa De la muerte De la criatura La investigación Abierta inicialmente Por una preocupante Desaparición Fue de inmediato Confiada a dos jueces De instrucción criminal Y reclasificaba Como secuestro El descubrimiento De los restos Del niño Es un paso importante En la investigación De su extraña desaparición En la que no Se había descartado Ninguna pista Era el 8 de julio De 2023 Las 5 y cuarto De la tarde Bueno esto me está Recordando A García Lorca Con su romancero gitano Eran Eran las 5 de la tarde Cierto Al igual que en el caso anterior Hay un poquito De reincidencia En desapariciones Aquí ha aparecido Meses después Dicen que habían pasado Varias veces Por la misma zona Sin regar O miraron mal O es que han aflorado Luego estos restos del cuerpo Que los hubieran Desplazado hasta allí Porque no hubieran estado ¿No? En principio Me cuesta mucho creer Que no me han mirado bien En la zona tan próxima A mi también me parece raro Y son varios casos En España En Francia En Europa en general De desapariciones De menores Yo voy a abrir un melón Muy complicado Estamos copiando Lo peor de los países Que nos rodean O que nos Que nos acogen Y es Tráfico de órganos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No digo que No tengo ni nada más Minusco de moración Pero ¿Qué sentido tiene Coger a un niño pequeño Matarlo No me entra en la cabeza Y son varias las exposiciones Pues igual que otros muchos casos Que han habido en los 90 Que no vamos a reseñarlos Ya tocará Si hacemos un programa de ello En los cuales Tristemente Las víctimas son los menores Porque son gente Porque son gente vulnerable Son gente Que son muy apetecibles Para cierto sector de Gente Por llamarlo De una forma educada Y hace lo que hacen Con ellos Entonces Es una pena Es una pena Lo que pasa Con los chiquillos Pero Y cuéntanos Y cuéntanos Que parte Claro Porque decía César Que efectivamente Parece raro Que pasaran por ahí Y no lo descubrieran Porque ha habido Diferentes Diferentes tramos Con esta noticia Desde que La criatura desaparece Después hablan de secuestro Y finalmente Terminan asesinato No se sabe Si será Por temas Vete a saber Porque se puede Poser por la cabeza Cualquier cosa Al que ha hecho eso Puede ser Un tema De lo que dices tú O lo que ha dicho El compañero El tema de órganos O vete a saber Que se puede pasar Por la cabeza Alguien cuando hace eso Lo que está claro Y vinculado Al tema del celador De la noticia anterior Que hay una decadencia social Terrible 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 Se nos tallen Hay que un poco Asociar noticias Para ver Que está pasando Hombre Pues mira De pronto Otra noticia Mata Un hombre Mata A golpes A su hermano En un garaje Y esta noticia Es tremenda Porque La policía Se entera Porque una vecina Del lugar Pues ya me dice Oye A la policía Es que hay un hombre En una plaza Cercana Donde se había cometido El crimen Diciendo que Estaba llorando A moco tendido Vamos Que también es raro ¿Verdad? Y diciendo Que había recibido Varios disparos Pero El muerto Estaba en el garaje Un hombre De 69 años De edad Ha sido detenido Como presunto Autor De un delito De homicidio Al presuntamente Matar a su hermano Menor De 63 años De edad Asestándole Varios golpes En la cabeza Con una barra De hierro En el transcurso De una discusión En un garaje De la calle Pintor Godoy En el barrio De la laguna De Cádiz Capital Más o menos Los datos Los que acabo De aportar Una señora Que lo vio llorando Y el tipo Diciendo que Le habían disparado Y él Había matado A su hermano Con una Con un trozo De hierro De metal Pero luego Es que encima Según pone la noticia También decían Que había habido De por medio Un arma de fuego Que no sabe Si puede ser O no simulada Es decir No contento con eso Te ensañas Le abres la cabeza Y te ensañas Con un arma de fuego Con tu propio hermano O sea Hay que ser No sé Hasta mal que lo mates Pero ya que encima Un arma de fuego Que insisto Según pone la noticia No sabemos Si es simulada o no Creo que están intentando Averiguar Yo creo que Tela Estaban discutiendo Por la herencia Precisamente de ese garaje Estaban precisamente Discutiendo por la herencia Y en vez de sentarse A negociar Pues uno con la pistola Otro con el bate de béisbol O con la barra Y acabaron Acabaron matándonos Uno al otro Hombre Vamos a mostrar un poquito Consejeros Que la gente Que ya tenga una edad Haga testamento 63 y 69 años Claro Pero sus padres Tendrían 90 Ah claro Ellos eran los herederos Del garaje Del garaje Quiero decir Los padres Mira se habrán gastado En venidor Me cago en la mar Y no dejan nada A hijos tan Desde luego Desgraciados Como en el viejo este A base de tiro Que la gente Gasta el dinero O sea Que es eso De dejar a los hijos Los hijos Que se busquen la vida Ustedes a disfrutar Gástenselo todo Directamente Si no hay discusiones Ni garajes Ni gatillazos Si no se mata a nadie Usted se gasta el dinero Y el que venga detrás Te vas al Caribe Como dice el otro A vivir en una isla Perdida Pero luego Están las caraduras De los hijos ¿Verdad? Que están ahí Rascando No Solo te pertenece Lo que te ganas Lo de tus padres Es de ellos Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Ya lo saben ustedes Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa Composición Fíjense Un sobre al día De colacel Antiox Produce El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confíe en colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas En el 91 446 0000 Y en parafarmaciasmundonatural.es Volvemos Para compartir Con todos ustedes La recta final Y la última Habla de ovnis O posibles ovnis La presencia del colágeno En la composición En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho Que lo intenta Nunca está ordenado Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario Dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta El 70% Del espacio De su armario En tan solo Unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales Muy resistentes Para que se puedan Colgar varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro De espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar De estar hecho Un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar Un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena Podrá ser tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha Sobre otra Sin que la ropa Se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo Le resulte más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo De complemento Solo hay que meterlos Por el colgador De la percha Y empezar a colgar En ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa En llamar Y son de los 100 primeros Clientes en hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya Más tiempo La verdad es que Poco hay que añadir A la siguiente noticia Que compartimos Con todos ustedes Pero la verdad es que Lo hacemos Porque en ocasiones Viene bien Pensar que Que la vida Es cuando menos Curiosa ¿No? Como se puede perder la vida Como es el destino Un hombre muere Al intentar La noticia Habla de robar ropa En un contenedor El hombre Pues no sé No sé Que intentaba hacer Quizá robar ropa De un contenedor Sí El caso es que Quedó atrapado Por el cuello Y murió Qué bárbaro Qué manera de morir Qué manera de morir Dios mío En qué mundo estamos Ha sucedido En Andalucía En Vélez Málaga Concretamente Y el chaval Además era súper joven Menos de 30 años 26 añitos Todo por Intentar robar En un contenedor Que uno se imagina Que debió hacer Yo he visto robar En los contenedores de cartón Que meten a los más flaquitos Y pequeñitos Los cogen de las piernas En España No en Guinea Era ecuatorial Y luego ese cartón Lo renden ilegalmente Nunca había visto el tema De robar la ropa De haber unas majeas También con eso También Pero qué manera Habría que saber Si era por necesidad Porque el problema De todo esto Es que no sabes Ya si necesidad o no Pero si es por necesidad Morir de esa forma La verdad es que es Bueno No hay necesidad Porque hay trabajo de sobra Para casi nadie Hay necesidad Salvo algún menos válido Hay trabajo de sobra Faltan manos Es muy complicado Que me haga alguien creer Que en Madrid Alguien tiene necesidad Con la falta de mano de obra Que hay Generalizando mucho Habrá casos concretos Con dramas personales Pero bueno ¿Tú te crees que vamos a trabajar? Va a trabajar la gente Si aquí se vive de paguitas Y se vive de lujo en casa Si es que Vamos a ver Claro Es que No queremos trabajar Y queremos Entonces algo mal estamos haciendo Trabajo hay Pero Y libertad para el hombre Que se defendió De unos delincuentes Y que entraron en su casa Para robarle Ha sido absuelto El término Matando a un argelino Que ahora les voy a contar Cómo sucedieron los hechos Esto estuvieron en lugar El pasado viernes En la calle Ruaia De la capital valenciana Hasta allí Se desplazaron Tres ladrones Que tras subir Hasta el piso del detenido Comenzaron a aporrear La puerta Identificándose Como policías Tras abrir la puerta Los ladrones Se introdujeron en la casa Exigiendo el contenido De una caja fuerte Bajo amenazas de muerte Los ladrones Reclamaban Una supuesta cantidad De droga y de dinero Que guardaba El propietario de la casa Y no dudaron En golpear A su pareja Delante de él Fue entonces Cuando el detenido Se enfrentó A los asaltantes Cuchillo en mano Apuñalando a uno de ellos Durante la refriega Los otros dos ladrones Se dieron a la fuga Antes de la llegada De la policía nacional Alertada por los vecinos Este hombre De 52 años Ha explicado Que solo quería Defenderse Del asalto Con lo único Que tenía en la mano Que era el cuchillo Y como les decía El juez Ha apreciado Que las puñaladas Que recibieron los ladrones No iban dirigidas A puntos vitales Aunque la que mató Al ladrón De origen argelino Le impactó En la ingle Polonia Castellanos Me han dado narices Buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? Me han dado narices O sea Que el juez Dice No bueno Que quede en libertad O sea Te entran por la ventana Te engañan Te engañan Se hacen pasar por policías Golpean a tu pareja Y el policía Ese de echado De sabiduría O deshecho No sé Muy bien Como referirme Dice que bueno Que le van a absolver Porque no le dio Dios mío Disculpen la ironía Pero estoy Indignada 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 Es que es para ello Pero date cuenta Que ya hay una ocasión De una persona Además un señor mayor Que también Para defender a su mujer Y defenderse Legítima defensa Tanto para la propia vida Como para la vida De su mujer Acabó asesinando A una persona Y sí que fue Y sí que entró en prisión Cuando además Había entrado a robarle Y le habían intentado matar Entonces claro Esto es algo excepcional Porque es una de esas ocasiones En las que Parece que es un poco Más justo Que al final no entra en prisión Una persona Que lo único que hacía Era defenderse Hay que tener en cuenta Que a los ocupas Se les tiene que pagar el agua Se les tiene que pagar la luz Se les tiene que pagar la hipoteca Porque es que si además El propietario No paga al ocupa Es que es el propietario El que comete un delito De coacciones Entonces es que Claro en este sistema Tan injusto Que es ridículo Y que si no fuese Por lo injusto Rallaría lo ridículo Pues es que claro Esto es un poco De justicia Pero es un caso extraño Porque efectivamente Tenemos otros casos En los que Una persona Por defender a su mujer Y defender su propiedad Y defender su vida Es que acaba Yendo a la cárcel Eso es así Estamos hablando De personas Que invaden su casa Que invaden su casa Voy a volver a repetirlo Que invaden su casa Su propiedad privada Su lugar Que les agreden Que además Agreden a su mujer O a sus hijos ¿En qué estamos pensando Polonia En este país? O sea Claro La pregunta es ¿Qué clase de gentuza Somos los españoles Que estamos tolerando esto? ¿Qué clase de gentuza somos Que estamos tolerando esto? Que los políticos son gentuza Cierto Pero ¿Qué clase de gentuza Somos Que no nos hemos levantado A decir En mi país No? Tienes toda la razón Yo hace poco Daba una charla Sobre esto Precisamente En Hispanoamérica Y no se lo creían No se creían Que un propietario Tenga que pagar La luz y el agua De un ocupa Porque Si no Es el propietario El que puede llegar A la cárcel Por un delito de coacciones O una persona Que te deja de pagar El alquiler Le tienes que seguir pagando Además Y te diría que claro Como normalmente Son insolventes Estas personas que ocupan No tienen ningún pudor En gastar ajo En gastar ajo Yo he visto facturas En desluxios De 500 euros Entonces Y personas que se han arruinado Porque han tenido que seguir pagando El alquiler La hipoteca La luz El IBI Hemos contado Hemos contado una historia terrible De dos jubilados Hoy en el programa Y estamos absolutamente Estamos absolutamente Indignados Porque una cosa Es que Existen personas vulnerables Que naturalmente Necesitan protección Pero insisto Y lo voy a volver a repetir Hasta la saciedad Que lo pague el gobierno Con nuestro dinero Pero no Los hombros De dos jubilados Ni de nadie Que se gana la vida Y que tiene derecho A tener una casa Si se la ha comprado Esto que es O sea Esto que Este comunismo De tercera categoría Que es Exacto Pero es que el problema No es solo esto Es que muchas personas Que vienen a delinquir De otros países Que vienen a delinquir Bien dicho Vienen a delinquir Se encuentran Aunque aquí El sistema penal Aparte de favorecer Al culpable En vez de a la víctima Se encuentran que En el peor de los casos Van a la cárcel ¿Pero a qué cárcel? A una cárcel Donde se hace natación Donde hay gimnasio Donde hay salas de cine Donde hay equitación Y además que cobran Además que después Tienen el paro 400 euros Me he enterado O sea Resulta que Si eres Un indígena Eres Una Un inmigrante ilegal Si Eres Un que ocupa Es decir Si eres un delincuente Y vas a la cárcel Luego sales Y te pagan Eso es impresionante Esto es impresionante Entonces Vienen los del otro lado Que naturalmente En su país Les quitan la tontería En 0,0 Exactamente Porque eso sí que es justicia Así es Justicia que enseña Como Dios manda Exactamente Pero no les gusta esa justicia Entonces vienen aquí Delinquen Violan Estafan Ocupan pisos Pegan palizas a la gente Y después Les pagan Una paguita Por haber hecho todo esto En España Me van a perdonar Pero deben estar Tiraos al suelo De la risa O sea España y los españoles Somos el hazme reír del mundo Somos Gentuza Porque no nos levantamos Teniendo un payaso Al frente del gobierno Y no nos levantamos Seguimos pagando Somos Gentuza Porque estamos Nosotros Estamos oficializando Todo esto Usted Y yo Somos responsables Sí Exactamente Bueno también muchos jueces Porque al final Los jueces Tendrían que hacer justicia Yo sé que las leyes Son las que hay Pero tendrían que Intentar hacer justicia De otra manera Y es Es que es inviable Pero tienes toda la razón Es que al final Yo estoy a favor de la inmigración Pero es que está viniendo lo peor Pero la inmigración Sí Pero la inmigración Sí Pero no delincuentes Exacto No delincuentes Hay otra noticia Que además La voy a comentar ahora Porque me pareció tremenda No era para mañana Discúlpeme Que se me rompía el corazón De Pues también Un argelino Le robó un bolso A una pobre señora mayor Y le abrió la cabeza Los argelinos Que en Madrid Hace relativamente poco tiempo A una minusválida Para robarle un poco de dinero Le metieron una paliza Es que no solamente Son delincuentes Son bestias Claro Pero porque saben Que no tienen Ningún tipo de consecuencia Como bien he dicho Si esto lo ha sido Somos gentuza Porque ni los jueces Ni los políticos Estarían donde están Si nosotros Fuéramos gente decente Pero no lo somos No somos gente decente No lo somos Somos cobardes Y tenemos a lo mejor Lo que nos merecemos Gentuza Exactamente Sí, tienes razón Qué penita Qué penita más grande Bueno, yo espero que Al final Acabemos levantándonos Porque esta situación No se puede sostener No puede ser que Que entra en tu casa A robarte Que te agrede Que encima Si tú te defiendes Seas tú el que vayas A la cárcel Hombre Y va el juez Y además dice Bueno, le vamos a dejar En libertad Sí Pero porque A ti no bien A ti no bien Con el cuchillo Con el que Se defendía Él y su mujer Porque Que a esta persona La iban a matar Pónganse por favor Ustedes En el lugar Hagan un ejercicio de empatía Y va el juez El juez Y dice Sí Porque acertó Es decir Cuando entren A violarle en casa A matar a su mujer A matar a sus hijos A robarles Recuerden por favor Eso sí Que si se van a defender Hágale que se muevan Un poquito Que no le vayan a dar En un órgano vital Porque van a la cárcel Con lo complicado Que cuando vas a defenderte No Lo que haces es defenderte No vas a No hay una conciencia Ni un razonamiento A ver dónde dar Lo que vas a dar Pues muchas veces Al aire A lo que pilles A defenderte Ejercicio Ejercicio de empatía Que pido a los telespectadores Imagínense Que usted Es este hombre Al cual Esta banda de criminales Asaltaron su casa Y le agredieron A él y a su mujer Y además Le amenazaron Con matarle ¿Qué? Ustedes van calibrando Si van a pinchar En el hígado O dónde En fin Polonia Castellanos Mal asunto Mal asunto Buenas noches Querida Yo tengo que una blanca Al final nos levantemos Como bien dice Ojalá Desde luego Nada celebraría más Pero esto no tiene buena pinta Querida Muy buenas noches Buenas noches No tiene buena pinta No, no tiene buena pinta Aquí estamos más preocupados De Netflix Estamos más preocupados De otras cosas Y Estamos más preocupados De que un delincuente Payaso Huido de la justicia Que tendría que estar en la cárcel Llamado Puigdemont Se presente a unas elecciones Payasos Pero sabes cuál es Es lo que decimos Que es una pena Que estemos preocupados De Netflix De gilipolleces varias Y de otras cosas En vez de preocuparnos De esto Que esto es muy grave Y que esto Tristemente dándole a la abogada Esto no tiene solución Esto la solución Que es Es echarse a la calle Pero Que da igual El ideal político De cada uno Echarse a la calle Todos Y cuando digo todos Es todos Codo con codo Irnos a la Moncloa O irnos al Congreso Y decir señores Que no se puede tolerar esto Que es que esto Es un país de traca Que es que un delincuente En la cárcel Vive como un marinador Que es que vuelvo a insistir Que yo voy con mi trabajo Hago mi trabajo Que tengo que hacer Lo hago bien Y si encima me defiendo Por legítima defensa Encima voy a la cárcel Y si me buscan O sea Que envidia Que envidia a Estados Unidos La ley del castillo Totalmente de acuerdo Que envidia me da También a mi Y que la gente Se posicione En lo que decía María José Imagínate que está un tío Como Miguel A las 5 de la mañana Con un bate de béisbol Y dice Tenga un momento ¿Vienes solo? Solo tú A ver ¿No tienes nada más? Dame 5 minutos Que tengo una katana ¿La katana se puede? ¿Dónde le doy? Un momento que voy a llamar Es que lo natural La proporcionalidad Es defenderte con todo lo que puedas Pero sobre todo Que no entren en casa ajena A que te pegan un tiro Chico Quédate tu casa Lo voy a poner más sencillo Claro Quédate tu casa Yo voy a la calle A mí me atracan Y yo por lo que sea Le meto una pedrada A uno en la nuquil En el nuco Y vamos a ver Es legítima defensa A mí han venido a por mí ¿Qué voy a poner mi vida A un delincuente Que me pueda hacer de todo Y a robarme? Pues debe ser Que es lo que se lleva Entonces ¿En qué sociedad Tan podrida estamos? Es lo que pasa Es lo que pasa Así nos va Bueno ¿Quién Contamos esta inquietud De un avistamiento En Teruel? Todo Bueno Se puso en marcha Por una publicación Una imagen En la red Twitter Ahora X No sé El nombre y apellido ya Se le da En las que se ven Unas extrañas luces En forma de círculo Y con un haz Central Más potente Iluminando el cielo De Valderrobles En Teruel Bueno El caso es que Todo esto Ha sucedido El pasado sábado Y esto pues Ha puesto en guardia A los aficionados A los ovnis Y los misterios Estraterrestres Miren por favor Observen Estas imágenes Por favor Obsérvenlas O sea Imaginaros que estáis Tranquilamente en Teruel Y de pronto En ese cielo Porque además parece Que no es una zona urbana Sino que es una Zona rural De esas maravillosas Donde el cielo Está infinitamente Más despejado Y de pronto Pues un usuario De Twitter Cuelga esto Y bueno Pues se ha hecho viral Señores Yo lo veo clarísimo Viendo las imágenes A ver Extraterrestres Nos vienen a invadir Ven mucho La huella del crimen Ven que paisaje Se ha salido corriendo Han dicho que se van de aquí Que para qué lo quieren Hasta luego Lucas Me lo has quitado Que son marcianos No tontos Dirán Que vamos a venir A invadir esto Escucha Vámonos Bueno Bromas Bromas Vamos en serio Bromas aparte Señores Efectivamente Hay por ahí Bastantes teorías ¿No? Sí A ver Cada uno En este tipo de casos Cada uno es muy libre de pensar Yo soy de los que opina Opina y piensa Que no estamos solos En el universo Pero que a ver Raro es Sí Pero bueno Hay vida después de la muerte Hay marcianos Hay tal Hombre Solos Solos No creo que estemos Decía Carl Sagan Que si por cada grano de arena De las playas de la Tierra Se cuentan los planetas Muy solos en el universo No tenemos que estar Pero claro Luego ya Con lo que cada uno Quiera pensar O quiera opinar Yo creo que no estamos solos En el universo Pienso como tú Me sería un poco Céntrico que pensaran Los humanos Somos los únicos Habitantes de todo esto Claro que hay más cosas Y hay muchísimas pruebas históricas De Yo no sé si este caso En concreto Son marcianos O no son marcianos Es el falcón Que ha echado mucho queroseno Pero Raro es O sea Raro es O es un montaje De una despedida de soltero Yo no sé qué es eso Pero es muy raro Un concierto de Colpleo Parece ser que ahora explican Que podría ser efectivamente Pues un equipo de luces De un evento artístico Que estaba teniendo lugar Relativamente cerca Pero no son las únicas explicaciones Naturalmente Así que solamente que sepan Que en el cielo de Teruel Se vio estas hermosas luces Que muchos han interpretado Que tiene que ver Con el fenómeno OVNI Y nos vamos con Raúl Sánchez Dani Alves Será juzgado de nuevo Muy buenas noches Raúl Buenas noches María José Y a tus contertulios Hola ¿Cómo estás? Bueno y además Lo hace con las cuentas Bloqueadas Sin patrocinadores Y más solo que la una Parece ser Sí La verdad es que La salida de Dani Alves de la cárcel No está siendo precisamente Una fiesta para él ¿No? Por tener en cuenta Que ha salido después De estar 431 días En prisión Y pagar un millón de euros De fianza Y más los 150 mil Que tuvo que pagar De indemnización A la víctima Más las costas del juicio Y ahora se ha planteado Otro juicio No en este caso en España Sino en Brasil Que le acusan De haber plagiado Una de las canciones En este caso Aviao Que significa Avión en español Una canción Que está compuesta En teoría Por dos compositores Brasileños Juliano Maceus Y su hijo Tiago Maceus Donde participaron Cantantes famosos Como Carliños Brown Y le acusan A Dani Alves De haber utilizado La letra de la canción Sin haberles nombrado En ningún momento En la composición ¿No? Pues bueno Tendrá que comparecer En un juicio De manera telemática Porque tiene los dos pasaportes Retirados Dani Alves En este momento Este pone un circo Le crecen los enanos ¿Eh? Que barbaridad Efectivamente Entonces Ahora bueno Pues veremos a ver Cuando se celebra el juicio La cantidad que le Vamos que en este caso Reclaman los Los presuntos compositores Dani Alves Acusa A estos dos Compositores brasileños De que si quieren Enrique Será a su costa Y casualmente además O curiosamente Mejor dicho La canción Que De la Que se En este caso Está dirimiendo Si hubo plagio o no Era un proyecto De la ONU Para hablar O sea Que trataba precisamente El tema de la desinformación En la época del coronavirus Es decir Que Estamos hablando De que se hablaba de desinformación Y aquí Está habiendo una disputa A nivel judicial De quien es realmente El autor de la letra De la canción Y bueno Veremos a ver Que sucede Porque Como comentaba antes Dani Alves No puede salir de España Y no puede Presentarse en el juicio En Brasil Tendrá que hacerlo De manera telemática Como Cuando menos Desde luego Raúl Curioso Estaba pensando Estaba viendo Esas imágenes Del Sutton Y digo Como puede cambiarle La vida a alguien Tanto Verdad De aquella noche Del día 30 Creo recordar De diciembre Cuando el individuo Se marcha A la discoteca Sutton Como iba a imaginar Que la vida Jamás volvería A ser lo que era Con independencia No entro En disquisiciones De si Que efectivamente Una agresión sexual En toda regla Que duda cabe Aunque a mi Me parezca Que no hay que Ponerse En esas situaciones Las señoras Tienen que Las señoras Que las invitan Unos deportistas Famosos Máximo futbolistas En una discoteca A una botella De champán Después Te piden bailar Te tocan el culo Y después Te guiña el ojo Y te metes un reservado Pues mira Querida Blanco Y en botella Va a ser leche Con independencia De que naturalmente Ahora puedes decir Que sí Y dentro de un rato Puedes decir que no Y el animal este Tenía que haberlo respetado Pero vamos La individua También tiene lo suyo Que se esperaba Te invitan a una botella De champón Te tocan el culo Y luego Te guiñan un ojo Y te meten un reservado No sé que esperaba Hacer punto de cruz Yo no lo hubiera pensado Pero al final El mundo de la noche Muchas veces sabemos Lo que es Los futbolistas A veces Muchas veces Están endiosados También Y quizás Las chicas más jóvenes Les ven como Ídolos Y bueno Daniel es Que recordemos Que estaba casado Y sigue En principio Con pareja Ahora mismo Porque han salido Unas imágenes En redes sociales De que en teoría Mantienen la relación Por la que van a cobrar Un millón de euros Por una revista En este caso Que es la que ha pagado En teoría La fianza Para que pudiera salir Porque van a publicar Un poco La vida De Daniel Alves Y su pareja Pero sí que es cierto Que bueno Que al final Le va a quedar En estigma A Daniel Alves Toda la vida De futbolista Igual que en este caso Otro brasileño Como pudo ser Robinho También Que está cumpliendo Una de cárcel Ahí en Brasil Por el mismo motivo Pero en este caso En Italia Bueno Es que lo ha hecho Muy mal O sea Es que el tipo Es que el tipo Al final Se lo merece Por tonto Pero No es inocente O sea No hay que exponerse No hay que exponerse La seguridad De nosotros mismos No es algo Que esté solo al azar También tiene que ver Con nosotros Con las decisiones Que tomamos Para evitar Los sucesos Claro que nos pueden pasar cosas Naturalmente Pero hay una parte importante Que tiene que ver Con nuestras decisiones Sí Además Daniel Alves Que bueno Que tenía un patrimonio importante Hemos de tener en cuenta Que también tenía Varios patrocinadores A nivel deportivo Pues ha perdido todo eso Exactamente En el momento que Porque obviamente Las empresas En el momento que Ven que hay cualquier tipo De delito No no Y además con razón Por pedazo bestia Por pedazo bestia Un abrazo enorme Raúl Que nos Nos quedamos sin programa Un abrazo enorme Muy rápido César Querido mío Hacienda le dé a ese hombre Siete millones de euros Eso ha ayudado mucho A que ese millón lo saquen No sé si te han premiado De un compañero de fútbol Ahora creo que es lo que Explicó este señor Pero que le debe siete millones Se ha ayudado mucho A que un banco Le pueda dejar un millón Cuando le deben siete Nadie estábamos en ese baño Y un poquito A colación de lo que decía María José Esta semana se ha hecho muy famosa La versión de una abogada Muy popular Beatriz de Vicente Que decía que ambos Llevan razón Que ella entró al baño A hacer el amor Y él se la quería follar Me parece una chorrada Porque en los baños No es muy Tito muy idílico Para tirar petalos de flor Y hacer el amor O sea que es un poco raro Ese contexto En el que nos tienen a hacer ver Que todos se portaron muy bien A ver al fin Te voy a dar Perdona que te corte Marejos Te voy a dar mi punta de vista Yo me voy a dedicar a la noche Por te lo dijo Deca Y como dice el otro Por la noche Todos los gatos son pardos Bueno Nos vamos recordándoles Primero Que el alcohol Hay que administrarlo Con mucha moderación Porque es una droga Pero ojo Si ustedes han tenido Una noche larga De fiesta Con familia Con amigos Se han terminado cansados Y con alguna copilla Además Bueno Ahora en exclusiva En Naturhaus Llega esta detox Llega la solución El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Para más información Visita tu centro más cercano O visítanos En Naturhaus Punto es Un gusto Recibir a César Blanco Nuestro analista Social Ingeniero Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros A ti Una alegría siempre verte por aquí También A nuestro colaborador Miguel Romero Él es vigilante de seguridad Un placer Y como les decía En el sumario del programa También escolta Algún día Rascaré Para que nos cuente Cosas de ¿A quién ha escoltado Este caballero? Pues Va a ser complicado Por temas de Privacidad Pero bueno Bueno Tú a mí no me conoces Me lo salgo Perdona Yo como dice Me inventaré los nombres A mí no me conoces Señoras y señores Muchísimas gracias Por acompañarnos Muy buenas noches a todos Mañana más En la huella del crimen Gracias por ver el video